¿Cómo están queridos hermanos? Es un gusto poder saludarles, especialmente en este día maravilloso, un día sábado que el Señor nos permite pasar de una forma diferente. A mis espaldas ustedes ven el templo vacío. Así estarán nuestros templos, probablemente de muchos lugares, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares en donde el pueblo adventista tiene presencia. Queridos, la verdad que surgen muchas preguntas. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué forma? Pero se viene a la mente un versículo que viene desde el Antiguo Testamento, hace un eco en el Nuevo Testamento y se torna especialmente vivo en nuestros días. Más el justo, por la fe vivirá. Ante las interrogantes que podamos tener con respecto al funcionamiento de la Iglesia, la verdad que debemos vivir por la fe. Creo que el Señor ha permitido que nosotros podamos dedicar tiempo para meditar y reflexionar. Por favor, que no pase ningún día, ningún momento en que, como se ha sugerido y tiene que ser, como familias, no podamos conversar acerca de este tema. Podamos reflexionar, buscar en la Palabra de Dios y especialmente en el Espíritu y profecía. Si esto está ocurriendo en un contexto de paz, de tranquilidad, ¿qué pasará cuando realmente tengamos que cerrar nuestros templos o en otras situaciones aún más complejas? ¿Tendremos nuestro estilo de vida, el cual pueda nuestro sistema inmunológico estar fortalecido por los consejos que siempre hemos tenido? O tal vez, los grupos pequeños, un estilo de vida de poder no solamente compartir del Señor, sino también nutrirnos a nosotros mismos. Permítanme leerle un texto de la Biblia en el cual Jesús se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, allí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Después de esta conversación en donde el Señor le dice, yo te daré el agua de vida y nunca más tendrás sed, entonces le dice, el Señor ve y trae a tu marido. Ustedes conocen y se recuerdan de esa historia. Y el Señor confronta la realidad de la mujer con amor, con misericordia. No obstante, ella intenta cambiar el tema y le dice, veo que tú eres profeta, no eres cualquier persona. Y ella aprovecha de traer un tema controversial de aquella época. Y la manifestación de esta mujer, este cambio de temática, la verdad que lo trae con una contingencia de aquella época. Y ella le pregunta, nuestros padres adoraron en este monte, el verso 20, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí había un problema de adoración. Tal vez la religión en aquella época había confiado solamente los actos de adoración al templo, a Jerusalén. Y el monte Jerisimo, ubicado en Samaria, era el lugar donde los samaritanos, en un comienzo, adoraban a Dios. Lamentablemente, la intromisión del paganismo, la idolatría, hacía que ellos, como pueblo, fueran un pueblo idólatra. No obstante, en ese monte ellos también adoraban. El templo ya había sido destruido y les quedaba solamente el altar. Y la mujer dice, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿Dónde vivir esta experiencia de adoración? ¿En nuestro monte Jerisimo o en Jerusalén? Y la respuesta del Señor dice, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor aquí está mencionando que el mensaje fue dado o el linaje para la venida del Mesías a través del pueblo judío. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adore. No se trata nuestra experiencia de un lugar en específico. Y después viene en el verso 24 este famoso texto que dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si se cierran nuestros templos, ¿dejamos de adorar a nuestro Dios? ¿O solamente nuestra adoración estaba dependiendo hasta el día de hoy de venir al templo o a la iglesia? Permítanme dentro de este mismo contexto leer solo un párrafo del libro deseado de toda la gente, cuando habla del capítulo titulado Junto al Pozo. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Tal vez es lo que necesitamos y hemos estado enfatizando durante estos días en familia. Poder orar más, buscar la presencia de Dios, ayunar juntos también, para tener esta renovación de espíritu, para que el Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas, para que estemos por consecuencia preparados para no solamente este, sino otros eventos que pueden venir de aquí en adelante. Y cuando volvamos a reunirnos, entendamos que es la consecuencia de vivir una experiencia de comunión con Dios desde los hogares. El venir al templo con una actitud de alabanza, de adoración, para venir a encontrarnos con los hermanos que, dicho de paso, ya nos extrañamos mucho. Es consecuencia de la búsqueda incesante del Espíritu de Dios. Dios, en este día de reposo, busquemos al Señor. Hagamos del Espíritu Santo nuestra mayor súplica, para que desde nuestros hogares podamos nuevamente volver a nuestras iglesias cuando se nos permita, cuando la situación sanitaria sí lo permita. Pero entendamos de que hemos vivido una experiencia constante y diaria con el Señor, porque Dios es espíritu y es necesario orarle en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga. Seamos fieles al Señor en adoración. Cantemos, oremos, estudiemos la Biblia con nuestros hijos pequeñitos, con aquellos que tal vez los jóvenes que están en redes sociales, están haciendo ahí sus interacciones online. De alguna forma, mantengámonos allí. Usted ya escuchó las orientaciones que nuestra iglesia a nivel nacional también está desarrollando. El vivir por la fe también motiva a ser agradecidos al Señor. La iglesia debe avanzar, la iglesia debe continuar, por lo tanto en la invitación también. No es simplemente hacer una transferencia electrónica. Haga de ese momento, reunidos con la familia, un momento de adoración. Que Dios te bendiga. Un feliz y bendecido sábado.